¡Gol! 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 El gol del cartero en la primera clara para la visita Gonzalo Rocaniere poniendo el 1 a 0 a los 31 minutos de la primera mitad hacia el conjunto de Vivaldo se ponía en ventaja, pero... Pintos pasa, Brito la mete, Gagliardo no sale, ¡Gol! ¡Gol, Rocaniere! ¡Gol! 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 Y está con Kickill, mirá. Gonzalo que mete en el centro, llegaba Noriega antes. Le pico mal. El cierre de Roncañere, algo que no estaba avalado en ningún Estatuto... Por eso apelaron la medida. Y por eso los socios y los jugadores Salida de Montero Se viene Churín en comunicaciones La saca Martínez Se viene Chiquilito en comunicaciones Rocañere Le gana 2 a 0 a Platense Y Español se había suspendido Y ahora arranca la contra Con Noriega Se la roba bien Arco Evita que se vaya la pelota Rocañere Ahora si se le fue la pelota El Canario Rocañere que mete Le gana Noriega Pelea Noriega Últimos 5 minutos Se equivocó comunicaciones en la salida Robaba Toledo Sin falta Rocañere Viene el centro por abajo Como el peso que no la puede dominar Rocañere de media vuelta Ramírez Otra buena de pelota parada La media vuelta del ex lateral y central de Chicago Y Benítez 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 también está lesionado Se lesionó frente a los Andes También va a volver Asil 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 hasta el fondo Metela Asil Llegaba a despejar justo Rocañere 5 de la tarde Un sábado que también tendrá boxeo El despeje de Rocañere La baja Yasonia Toca Yasonia para Montenegro Viene Lobo Lobo está Pero perdió la pelota con el número 2 Buena marca de Rocañere El partido El que gana se mete en semifinales Estamos en Taze Sports Los arqueros también gritan De un lado y del otro Ahí el micrófono ambiente Que vino A la patada que Te deja Rengo En la zona del muslo Se acaba la historia Frito lo va a meter Frito Y el centro Rocañere Se lo pierde Jean Busi Tapó muy bien Pérez Estaba el primero de comunicaciones En Mendoza Adrián González levanta para Mato No puede Godoy Es córner No saque de meta Dicen que rebotó en Godoy Se queja Godoy No entiende que le cobraron Parecía que había rebotado Toca el calamar Godoy Y Matos para adentro Y los delanteros son bravos Aquí está Marcos Godoy Rocañere al piso Bien limpio Perfecto Rocañere Robó de manera excepcional Lo dicho Lindor Show En Mendoza, Argentina, Perú Y todas las figuras Y ahora corre Mato, Mato Definilo, Mato No, no te digo No está bien No está fino Se demoró Rocañere Le ganó la posición Igualmente Será tiro de esquina Para Platense Adrián y el lateral González Bien Rocañere Ah, sí Sí, sí Ahora me vino a la mente Sí Me pasa que recordaba La de una por el piquito Claro Bueno Bueno pero Aquí la tiene Adrián González González La picó para Acosta Está habilitado Acosta Rompe Rocañere Lateral para Adrián González Se mueve Marcos Godoy Quiere tener una En la segunda parte No puede Rocañere Vergara Y el centro Al área Sacó Cassini La mete Mato Despeja Rocañere Lo presionaba Tesoro Mete Gómez Pierde ahora El centro de Chao Rocañere Para despejar de cabeza No hubo falta Avanza Chao El centro de Chao Bien por Rocañere Termina sacando después Estrelau Y siete jugadores Ahora en diciembre Los dos primeros Mario Jara Y Joan Biafara Que Este García Gara Federico Va García Le levanta para Islas Cazares A ver Se puede libanar Algún ataque acá Se usó Le mete Liso Corre Lentini Banca con la espalda Rocañere Traba En el piso Rocañere Después se levanta Y juega Pinto La roba Bien Pizano Se metió en el área Pizano Guapío Sigue Pizano Rocañere Que le dice de todo A su compañero Llega Mandarla al córner Perdió el botín Pizano En el fragor A la larga Pizano No lo pueden agarrar Sigue Pizano Centro con derecha Para Lentini Bravo Pizano Me gusta Un poquito más Bueno pero ahí no sé Si quiere que juegue mucho Rocañere Pasó Morales Solo Montenegro Centro La quería Lentini La sacó Rocañere Y ahí tiro de esquina Para Monsalvo Monsalvo para Pizano Anda 10 Se viene Pizano Se la robó Rocañere Derriba Ramón Aquí la tiene Pizano A ver si aparece el 10 Pizano lo controla bien Lo saca sin falta Rocañere Atrás peligrosamente La deja Monsalvo 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 el segundo palo Para Pena Justo Rocañere La lleva Leemos Descargó bien Con Pizano Encare Pizano Salió a marcarlo Rocañere Le impone la fuerza Montenegro Ya juega Morales Corre Pizano Mete Pizano La ganó Con Sistre Justo se recuperó Rocañere Va a arriesgar Es un tema de Que atacan bien Y defienden mal El sector izquierdo De comunicaciones El sector derecho De Almagro Y aquí vemos El empujón Juega hacia atrás Este es Rocañere Funes Rocañere Di Maio Junta por la derecha Pérez La pide atrás Es para Pani Sigue Pérez Jugó el individual No le salió Bien Di Maio El quince De Rocañere No piensa Pérez Es de primera Para Vera Le pica Pérez Le pide jugar con Vera Vera Iglesias Al arco Iglesias Termina rebotando Rocañere Va Pérez La pide Vera Viene para él Acelera y pasa Va Vera Solo Iglesias por la izquierda Va Vera Se entretiene con la pelota No está bien Vera La levanta Lucas Viene para Peralta Con el pecho Rocañere Esa búsqueda Es la que se equivoca Almagro Pasó Zinho Castano Buena combinación Llega Zinho Y el centro La termina sacando Rocañere Que después sale Muy bien Con pisadita incluida Dentro del área En la primera del partido El centro de Ferreiro Lo termina sacando Cassini Soriano Gira Soriano La tiene Guzmán Engancha Guzmán Dentro del área Guzmán No le pudo pegar Rocañere para despejar Atento Torezani Para jugar hacia la mitad de la cancha Rocañere La levanta Rocañere Pintos para salir Solo Bacaría Solo Bacaría Rocañere Cuida la pelota El equipo de Vivaldo Estabilitado El centro de Sanabria Llega Soriano Ante Rocañere Para despejar Después complementa Lo del semi Otra vez lateral Y Rafael Viene el centro Llega Soriano Ante Rocañere Que está haciendo un gran partido Valisi Cae Guzmán No hubo falta Dice el árbitro Se ven bien feliz Rocañere Rocañere La soltó para Bacaría Estudiantes y Villa Dálmine Definen Villa Crespo Y la saca Rocañere Impasable Apunta al medio El centro de Soriano La baja López Llega Pascual La termina sacando Con lo justo Rocañere Otra vez Mancinelli El centro de Mancinelli P Indian Santos a fueron Envistng Gan production El centro de Mancinelli Otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!